¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí con los subcomentando y bienvenidos a este vuestro canal de Necrones Juegos Especialista Yogar de otros esparatorpes. Hoy os voy a mostrar cómo montar una lista utilizando Grim Der Future para One Piece Wolves o PR para que podáis jugar el sistema de tipo Kill Team, el de bandas pequeño ambientado en sci-fi. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Este vídeo está relacionado con el último directo que hicimos en La Cúpula en el cual estuve invitado con ellos, con Dart y con Elegantioso Barbutt, en el cual estuve explicando de mi forma cómo jugar y explicando a gente que no conocía el juego o PR a grandes rasgos y se decidió así a lo pronto en Caliente que se va a realizar un torneo a finales de Julio en Barcelona seguramente en Frikitomi, lo más seguro que el día 27 de Julio, así que si todo va bien se hará allí en Frikitomi Plaza el 26 de Julio de 2024 y estaré yo allí y estaremos todos juntos jugando este torneo de One Piece Wolves Grim Der Future Fight Fight y os voy a mostrar cómo montar una lista Muy fácil, este vídeo va a ser bastante corto porque es más sencillo del mundo vamos a ir a army-forge.onespeerrules.com, igualmente os dejaré el enlace abajo en la descripción de comentario y en el comentario seotado, pero básicamente si ponéis One Piece Rules Army Forge os va a salir directamente esto que estáis viendo es la web de creación de listas para todos los juegos de One Piece Rules los juegos de ciencia ficción grandes, el pequeño de ciencia ficción, el grande de fantasía, el pequeño de ciencia ficción el ambientado en Warhammer Fantasy y juegos de bloques el nuevo quest beta que están sacando ahora tipo Roll en el cual puedes jugar solo con campañas super chulas y el Warfleet que sería el ambientado en Battlefield Gothic en este caso, en este vídeo nos vamos a centrar en Firefight o, para que tú me entiendas, la versión Kill Team vamos a elegir aquí y aquí vamos a poder ya elegir qué ejército o qué banda vamos a querer jugar dependiendo de tú la banda que tú te quieres hacer pues eliges el que más te guste por ejemplo, Alien Hives, por ejemplo aquí estáis viendo que esto es Tiránidos, Hermanos de Batalla, Hermanas de Space Marines, Hermanas de Batalla Custodes, los Dao, Elfos Oscuros, los Botan, los Arlequines, los Tau bandas de Necromunda si queréis también, los del Caos Altos Elfos también lo tenéis, tenéis la defensa humana que serían como la Guardia Imperial la Inquisición, colonias infectadas sería Death Guard, los Crudes, el culto mecánico, etc, etc, etc yo, como ya sabéis, como papá Necron y vuestro Faeron vamos a hacernos una lista con el proxy de los Necrones que son los Robot Legions abrimos la página y lo que vamos a poder encontrar es que por cierto, si estás utilizando Google Chrome, que yo te lo recomendaría todo lo que va a aparecer está en inglés pero si le das botón derecho y das a traducir al español te lo va a traducir directamente automatizado con una versión bastante fidenigna os voy a poner un poco de fondo, un poco de lore de lo que sería esta banda barra ejército las redes especiales que tiene este ejército los hechizos que puede utilizar este ejército y las unidades esto tranquilamente puedes leértelo para tener una idea de todo pero lo que yo te recomiendo es que te vayas directamente a crear nueva lista desde aquí puedes poner el nombre que tú quieras, puedes describirlo y la lista va a ser a 300 puntos esto es los puntos ya puestos, lo que serían los automáticos los normales para jugar firefight, 300 puntos y no tocaría absolutamente nada más sino que la lista de nombres, 300 puntos y vamos a crear la lista vale, dentro de la lista tenemos aquí a la derecha tenemos el primer simbolito con un tick y una X podemos ver que hay unas reglas que seguir podemos tener un máximo de dos héroes podemos tener hasta un máximo de 10 unidades podemos tener hasta un máximo de 15 modelos y solamente podemos tener hasta un máximo de 3 unidades iguales el tema de unidades ya no va a ser mucho pero bueno, es que dependiendo por ejemplo en las ratas en los tiránidos creo que también hay unidades que aquí donde pone unos cuentan como 3 pero aunque tú pongas 3, 3 y 3 que sería la copia máxima de 3 unidades sería un máximo de 9 unidades dentro así que esto no da igual lo más sencillo máximo dos héroes y máximo 15 y solamente puedes repetir 3 para que lo sepas vale empezar con el héroe el héroe directamente vamos a elegir al señor robot es el único que tenemos vamos a meter un héroe no es obligatorio realmente poner un héroe pero por sistema de trasfondo siempre mola tener un héroe así que tendréis varias posibilidades podéis tener de una a tres opciones y luego a partir de aquí vas a tener que elegir lo que tú quieras vamos a hacer lo que es mi lista directamente para que podáis ver lo cual es mi lista para jugar el torneo he cogido al señor robot como héroe y entonces voy a coger a hemos dicho a devoradores de carne vamos a poner dos devoradores de carne voy a poner tres eternos y voy a poner un francotirador vale aquí podéis ver que tengo 270 de 300 puntos el señor robot con la calidad a 3 más con defensa a 3 más el devorador de carne con calidad a 3 más y defensa a 4 más y con todo lo que va equipado ya de serie pero yo esto lo quiero tocar por ejemplo si yo a mi señor robot que ya lleva aquí una arma de cuerpo a cuerpo que no tiene rango ya que sea cuerpo a cuerpo en el desinterestar gana contra peana tiene 3 ataques con AP es decir que gastaría la defensa no tiene nada y no tiene ninguna arma ninguna habilidad especial pero la pistola tiene un rango de 12 pulgadas tendría 2 disparos y tiene desgarrar desgarrar que es que ignora la regeneración y los resultados no modificados de 6 para golpear obtienen AP4 si a la unidad a la que yo le estoy disparando tuviera regeneración le quitaría la regeneración sin impacto y por cada 6 natural que yo saque ese disparo ganaría AP4 a su defensa le quitaría un menos 4 si él tuviera por ejemplo una defensa a 2 más el ataque natural a 6 le pone rending menos 4 su defensa en vez de ser a 2 más sería a 6 más para que lo podáis entender aquí a la derecha vais a poder gastar más puntos en ponerle más habilidades actualiza con 1 puedes poner una habilidad más puedes reemplazar aquí por ejemplo todo su perfil con otro perfil diferente por 15 puntos quitaríamos la pistola y el arma de cuerpo a cuerpo por una pistola con el mismo alcance con 3 disparos y quitaríamos el rending y ganaríamos el AP1 y quitaríamos los 3 ataques por ganaríamos 3 ataques con AP1 y pagaríamos 15 puntos que no quiero cambiarlo todo pues puedo quitar la pistola y puedo cambiar la pistola por otra cosa que más me interese ponéis el ratón encima de la habilidad y podréis ir viendo que es lo que es cada habilidad puede reemplazar el arma de cuerpo a cuerpo por otra cosa o puede reemplazar la pistola o puede ponerle más cosas etcétera en mi caso por ejemplo vamos a ver que los flyer ones los devalos de carnes no tienen ninguna mejora y me interesa por ejemplo que mis eternos a ponerle 10 puntitos pasaría como podéis ver la carabina de flujo a 18 pulgadas con 2 disparos y ganaría flujo las tiradas de 6 sin modificar es decir las tiradas naturales para impactar dan un impacto adicional solo el impacto cuenta como un 6 parres especiales básicamente porque por cada 6 natural me da un impacto serían 2 pues voy a pagar 10 puntos para que aumente a 24 pulgadas sean 2 ataques y gane desgarrar y no la regeneración y los resultados de 6 consiguen una P4 así que son 280 más 10 puntos son 290 y más 10 puntos son 300 y ya tendrá la lista pero claro aquí lo que estás viendo es un poco feo porque no queda demasiado claro como es la lista y tal lo que te recomiendo es que cuando tengas la lista vayas a darle aquí al ojo al ojo de Sauron le das y directamente automáticamente te crea las tarjetas de tu lista aquí puedes ver el perfil de mi señor robot con la calidad su defensa y las y las heridas con todas las habilidades y las armas con todas las habilidades y luego también como esta página es la que tú te vas a imprimir completamente oye es que no me acuerdo que era la autorreparación pues no pasa nada la autorreparación aquí la tienes explicada al recibir una herida tira un dado y con un 6 se ignora cuando te imprimas esta hoja es tu hoja perfecta tienes todas las listas con todas las data sheets de todas tus unidades junto con el nombre de las habilidades y abajo tienes la explicación de forma muy resumida y muy detallada resumida y detallada porque es fácil de entender para que nunca te olvides y lo tengas siempre a mano y ya está lo imprimes y te espero en Frikitomi el 27 de julio ahí estaremos Barbut Darth y un servidor vuestro vuestro Faron de aquí de Francia y como siempre sed buenos e ir siempre a por ellos os regente nos vemos bye